Le voy a presentar a Sandra G, 32 años. Por favor, presten atención a estas imágenes, mira. Esta chica, Sandra G, 32 años, es actriz XXX de España. Y salió a caminar así como Dios la mandó al mundo por las calles de Barcelona. ¿Es como natural que todo? Sí, porque Barcelona es como una ciudad muy liberal. Una champa cerda. No, no, una chica, una champa cerda, mira. Es un tatuaje. ¿Recordé unas fotos que veías? Mira, ella es como con olor. Es como la Baby Van. Ah, es como con olor. Exactamente, es como lo que hizo Baby Van. Claro que esta es más... Pero igual tiene senos bonitos para ser de ella, lo sé. Igual es que es esta mascarilla, bueno, es triple X. Bueno, pero es que las manos son tan grandes, por eso se le caen. Se parece de cara a la Mariela Montero. ¿Tú harías esto? No. ¿Jamás? ¿Por pudor? Sí. ¿Pilar, usted? Yo, yo sí lo haría. Ya, porque cámara, por favor, para mañana. Sí, pero eso sí, en un país donde, o sea... ¿Cómo dónde? En un país nudista. ¿Qué país es aquí? No, se lo haría. Sí, sí, lejos, lejos, lejos. Mira, todos los que se han robado. Es maravilloso. Mira, acá por último se hubiera afeitado la... La niñita. Está toda peludita. ¿Por qué? ¿Por qué eres mío? Oye, ¿cómo se logra ese peinado abajo? Porque no es peludo, pero es parecido. No, es rodado. Es un costado. Pero... Es yo como chépica. Es como la chépica. El pato. ¿Como chépica? Sí, tipo pato. Ya, vamos, seguimos. Vamos a hablar ahora de Michael Bay, director de cine. Acaba de terminar en Estados Unidos, acá en Chile también, Transformers 3. Bueno, éxito de aquí, así, ¿verdad? Eso, destronó a Piratas del Caribe como la cinta con mayor recaudación en su estreno, y él también dirigió la película The Island, donde actúa... Exacto, Iwan McGregor. Leonardo DiCaprio, Iwan McGregor. Bueno, resulta que parece que agarró software de efectos especiales... Ah, que tanto ocupemos el mismo nomás. Pero nos falta el video de Aracho, que se dio cuenta, y hizo un copilado de las imágenes. Mira, efectivamente hay imágenes que están copiadas en ambas películas. Ah, perfecto. Tienes toda la noche, no era Leonardo DiCaprio. No, no, está ahí todo bien. Mira, fíjate, ahí está, es la misma toma, el mismo camión, un costado de todo. Lo ocuparon para distintas películas. Aquí viene la repetición. Mira, ahí está el camión como de seguridad, un costado, ahí está. En una escena, en una planta, en otra forma, en otra le pega así como un pedazo de fierro. Es para que se ocuparan así como de la plantilla, y les decía, bueno, tengo un choque. Exactamente. Aquí hay otra escena similar. Y si se fijan... Son de nuevo productor, ¿cachai? Exactamente lo mismo. Es increíble la computación. No, pero no es la computación, es la verdad. Es copy-paste. Es copy-paste. Pero esto pasó, Salfatti. Esto pasó en la vida real. Sí, mi hija, lo hice. ¡Tú no te pasaste! Ahora, fíjate que esto se suele hacer en cine, incluso, sobre todo en las películas de animación. Por ejemplo, en Toy Story, dicen, hacen un velador que ha dibujado para siempre, lo ocupan en otro, las películas. Sí, sí, no, sí, no, lo hemos grabado también, es parte de los... Es como, es como... Es como, estos sillones lo han ocupado en otros programas. Es como, los programas. Es como, los programas. Son recursos de la producción. Han usado un experimento notable con códigos de seguridad, de esos códigos QR que se leen con los teléfonos. De esa forma, tú puedes vitrinear y comprar y después te llega a tu casa. ¿Hay virtual porque no están los productos? Exactamente, mira, ahí está la idea, hagamos que la tienda vaya a la gente. Como la montaña Mahoma. Exactamente, crearon estas tiendas virtuales que instalaron las estaciones del metro. Entonces, tú puedes ver lo que quieres consumir. Y la palla de cimiento y todo el tema. Exactamente, mira, toda la información está ahí disponible. Entonces, tú le tomas la foto al código. Que no es la mitad del Brasil, ¿verdad? Exactamente. Con los teléfonos inteligentes. Ahí está el código QR, que ustedes ya lo han visto, más de una oportunidad, se tienen que empezar a familiarizar con él. Pueden descargar de forma gratuita programas que leen ese tipo de códigos. Y, pum, la compra se hace. Cuando la compra, ahí está, por internet se ha realizado, será entregado a tu puerta justo cuando llegues a tu casa. ¿Sabes por qué es útil? Porque, ¿sabes por qué es lo bacán, como lo dice la maca, que en lo que muchos consideran un tiempo perdido, que es esperar el metro de la estación, lo ocupar y aprovechar de hacer la compra al tiro? Exactamente. Es dos pájaros de un tiro. Es la cara, exacto. Oye, yo lo más bueno que hago es comprar por teléfono. Y me compro en tu mercado. Sí, me compro en tu casa. Claro, esto es una extensión de la compra que uno hace por internet, pero lo hace a través de esta discusión. Se siente solito, en la chile.cl, mándame. Vamos a hablar ahora de otra de estas máquinas curiosas, conocidas como las máquinas de Goldberg, o máquinas... Sí, no, sí, celibatarias. Celibatarias. Que son estas máquinas que buscan hacer algo muy simple, pero de una manera muy compleja, como lo hacía el coyote. Una bolita, mueve un palito, luego ese palito, y así, etcétera. Y funcionan. Vamos a ver el siguiente caso durante cerca de 15 minutos. Nosotros lo vamos a mostrar compactado. Vamos a mostrar estas máquinas de Goldberg, que lo único que busca es que una cámara se eleve y genere un plano general. ¡Oh, qué cuástica! Esta es pura creatividad y ocio. Ah, estamos tenés pura pegada. Este activó un ventilador. Luego, aparte de atrás, ventilador se va a mover. ¡Ay, va a molerlo, va a molerlo, va a molerlo. Exactamente. Ahí mueve el bolino. Al mismo tiempo el barquito, el barquito es una pelotita, sigue avanzando, reacción en cadena. ¡Oh, mira, el arco, la ciencia! No, increíble. Esto lo diseñó un holandés y le puso a su invento la máquina de Melville. Aunque, como les decíamos, se conocen genéricamente con las máquinas de Goldberg, en honor a Rube Goldberg, un artista y humorista que solía crear creaciones con esto, aunque tienen más larga data. Y aparte de esto tenés que hacer varias pruebas. ¡Mira, tiene una paracaída! ¡Son paracaídas! ¡Qué bonita! ¡Uno lo hacía con pernos! ¡No, jeje! ¡Ay, no, mira, son paracaidistas! ¿La mía pinta se va a salir para llegar algo? ¿O las veces que te van a ensayar? ¿Cuál es el margen de error? ¿Cómo se cerró con una cosa que... ¡Poto, tenés que parar en esa sección! ¡Por eso, porque el ensayo vaya a veces, ¿cacháis? Después volver a parar todo, a limar la pieza... Claro, después lo fallo de intentar, muy seguro, ya. No, yo me vuelvo lo que... Pero, mira, estas máquinas fueron inventadas generalmente en la época de los romanos, ¿eh? Y se usaban como adorno para ciertas familias de aristócratas, y a veces servían para hacer algo y otras veces solo para vender. Hay un comercial de un auto que es muy bueno que tiene una máquina. Muy bien. Y también, ¿cómo se han ocupado un par de veces estas cosas? Mira. ¡Una eterna! ¿Ucupa todos los elementos? 15 minutos dura todo el trayecto, nosotros lo hemos compactado. La prueba completa dura 15 minutos. La prueba completa dura 15 minutos. Nosotros lo compactamos para mostrar particularmente ciertos momentos y particularmente el final. Que es muy freaky, porque finalmente es eso, es una acción muy simple que se hace de manera muy indirecta, por lo tanto, de manera súper larga. De hecho. Mucho increíble. Y eso era. Que la cámara se la abra para que se viera todo el trabajo y el despliegue. ¡Vacá! ¡Vacá! Que es notable, ¿eh? ¡Vacá! 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 La máquina de Goldberg, en este caso llamada La Máquina de Melvin. Nos vamos a Europa del Este, dos muchachos estaban en la plaza aburridos, encontraron estos juegos para niños y dijeron, hagamos un ejercicio chorido acá, hagamos la vuelta al mundo. Y esto es lo que hicieron. ¿Qué? ¿Qué dijo? Uno arriba y el otro abajo, como en la vida. ¿Qué van a hacer? ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá! ¡Vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¡Vacá, vacá! ¿Saben qué? Hace un tiempo hicimos prueba con cámara lenta y yo creo que deberíamos volver a hacer esto. ¡Mira! Lo que pasa es que no tenemos la super ultra slow motion. Con mucho cuidado se hace alpane para que las tomas están de cerca, ¿no? ¡Exacto! No hay que ser desubicados. Si nos conseguimos la cámara con ultra slow motion, ¿y ustedes se pondrían en el bikini para hacer esta prueba? Yo me trago una. Yo encantado. Lo más fácil. ¿Usted se traga una? ¡Mira! ¡Excelente! ¡Mira! ¡La perijana! A ver, ¿qué dice? A propósito del 4 de junio. Si no se nos mueven las pechugas, se nos van a mover esas cosas. Debo consultarlo conmigo. Oye, pero eso... Es que no tengo, entonces... La relación de esa cámara lenta te pasaste. Es como un segundo a 20. Te pasaste. Es una cantidad de cuadros por segundo impresionante. Nos vamos al número 8. Hoy se está celebrando en los Estados Unidos. Ayer ya estamos a 5. Ayer lunes, 4 de julio. El día de la independencia. Ustedes saben que en Estados Unidos suelen jugar con los jugadores artificiales para esta fecha. Bueno, unos veorachos dijeron, ¿qué pasa si le ponemos una cámara a un volador? ¿Qué se verá? ¿A un quién? ¿A un volador? ¿Y esto es lo que se...? ¿Y no se parte? Cacha, venga. Ah, pero hay unos gotos, ¿no? No, vámonos. Power. ¿Y se ve la explosión desde adentro? Es que está en el palito. ¡Que se sale volando! ¡Feliz año! Lo hicieron varias veces. Tenemos más de una toma respecto a lo que logran captar estas cámaras pequeñas, diminutas. ¡Qué buena! ¡Vuelve a llevar hasta la chucha arriba! ¡Gira! Hay que ser bien ocioso para ponerle una cámara ahí. Yo me voy a comprobar esa cuestión en el perro, cuando vaya a hacer pipí, cuando esté con la mamá. Y después le veía al final que... Sí, me lo va a poner ahí cuando diga quién es Bob. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No, le voy a traer la punta al zapatero! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, número 7! Este Porsche es una marca de auto mundialmente conocida. Bueno, y Lego, que es otra marca también muy conocida, ha decidido rendirle un tributo y han creado su propia versión. Este es el Porsche hecho en Lego, particularmente el 911. 11.000.